¿Cómo se construye la batuta? que es finalmente como la manera de visualizarla un poco más gráfica como comienza tu proceso de producción es decir, nuestro productor se debería reunir con el artista en ese caso o con la banda, que sería en este caso nuestro producto a generar de esa idea central bien, voy a ir ¿a quién le voy a mostrar mi producto? ¿y qué tipo de producto voy a mostrar? es decir, ese tipo de producto y el tipo de persona a quien tú le vas a presentar tu proyecto debes tenerlo supremamente claro antes de arrancar adicionalmente a otra serie de cosas que regularmente no se verifican como ¿qué temas vas a grabar? son propios o son temas de personas de pronto reconocidas y demás y en eso pues por supuesto dentro del asunto de derechos de autónomo pago de regalías y demás por dichos derechos o en el mismo caso en que tú seas el mismo compositor de tus temas pues obviamente vas a tener que pasar por un proceso de registro para proteger tu proyecto fonográfico o proteger tu música son cosas diferentes o proteger tus letras, tu música y tu proyecto fonográfico las tres entran en juego y eso también debe estar dentro del estudio de análisis de mercado ¿por qué? para contarles una anécdota es si lo que voy a hacer es un demo un promocional que al final podría venir siendo algo parecido o si voy a hacer el trabajo discográfico completo y entre eso pues por supuesto van a tener que entrar presupuestos ¿cuánta gente entra? ¿quiénes voy a involucrar dentro de todo el proceso? ¿tengo productor o no tengo productor? ¿o yo mismo voy a ser el productor? ¿tengo la experiencia para poderlo lograr? ¿o necesito realmente contratar a alguien más? casos como obviamente a quién va dirigido es una parte bien importante que la habíamos contemplado un poquito la habíamos mencionado hace un momento si lo que yo tengo es un producto de salsa ¿a qué grupos lo voy a llevar? ¿voy a trabajar inicialmente con recados pequeños? ¿o voy a entrar directamente en las grandes líneas? y si voy a entrar directamente en las grandes líneas tengo que tener en cuenta que yo voy a llevar una cosa muy, muy bien presentada imagínense que yo me voy a presentar a un trabajo pasan cosas pero regularmente lo idóneo es no romper tanto la estructura la otra cosa es la selección de temas que también lo había mencionado ítems atrás la selección de temas tiene que ver con ese mercado o grupo objetivo donde tú lo vas a llevar con qué compositor vas a trabajar si la canción que tú tienes es suficiente para llenar tal vez las posibles expectativas de ese mercado o no y en eso sería es muy bueno a veces tal vez hacer una pequeña audición de tu tema con demás personas y que de pronto te den obviamente buscar personas lo más objetivas posibles hay que tener una opinión de cómo suena el asunto en el caso en que uno mismo es su propio artista con el asunto de los derechos de doctora mucha gente le ha pasado el chasco y regularmente siempre soy enfático con reseñar este punto y es que muchas veces las personas graban todo un trabajo discográfico en el peor de los casos ¿qué pasa con el trabajo discográfico? ya está listo para pensar y lo llevaste a cualquiera de las tres compañías que hay en Colombia para pensar discos y resulta que error en la compañía te devuelven el disco porque te dicen este, este y este tema están restringidos ¿qué pasa? tú ya tenías tu disco listo lo tenías masterizado te gastaste una plata en grabarlo masterizarlo y demás lo vas a pensar y ¡uy! te toca sacar tres temas o de pronto más y le ha pasado a mucha gente inclusive gente con mucha experiencia que de pronto pasó por alto revisar el asunto de los derechos de autor y si era o no era restringido Nietzsche no lo puede interpretar sino Nietzsche Diomedes Díaz no lo puede interpretar sino Diomedes Díaz Shakira la misma historia entonces ustedes no pueden sacar un trabajo comercial sin preguntarse si lo que van ustedes a grabar en el caso de que los temas obviamente no sean suyos sean de compositorios externos a su trabajo pues es decir sin contemplar el detallero de los derechos de autor es una cosa exageradamente importante o sea nunca lo tenemos en saco roto entramos en el dilema de bueno y ahora como arrancamos ya que tengo claro sé cuáles son los temas que voy a escoger sé cuántos temas voy a escoger sé si lo que voy a hacer es una una presentación promocional de mi trabajo o no o voy a lanzarme con todo el proyecto discográfico y ya tengo toda la infraestructura comercial bien sea grande o chica para poder llevar a feliz término comercial mi proyecto pues porque la idea finalmente es eso que tú tengas digamos alguna relevancia comercial y ahí en adelante comienzas a escalar posiciones y obtener cierto reconocimiento el asunto es bueno ¿dónde comenzamos? lo primero sería escoger una sala ¿qué tipo de sala? un gran formato para presupuestos grandes un estudio de proyectos para comenzar tal vez a grabar un demo o tal vez probar qué tal si funciona esta cosa con la otra qué tal si meto este piano con esta guitarra inicialmente y después de pronto decido no dejarlo o un estudio casero para hacer esas mismas pruebas si es que tú ya lo tienes lo siguiente podrían ser los músicos no significa que primero escojas la sala y luego escojas los músicos podría ser viceversa de hecho debería ser a través una vez que tienes músicos y seleccionaste y sabes con qué vas a trabajar pues obviamente te lanzas a escoger la sala y de qué manera lo vas a lo vas a realizar en los músicos hay una serie de cosas que hay que contemplar la selección obviamente debe ser de acuerdo a los géneros que tú vas a grabar tú no vas a contratar un músico de Carranca para grabar rock han visto por ahí estos días en un comercial muy chistoso de ETV que seguramente todos los de los de los han visto de un trío que está tocando alguna cosa tiene una canción y arranca a tocar una canción de rock pues bueno algo parecido podría pasar con el musical que muchas veces está de alguna manera en definición teórica lo podríamos separar pero al final si estamos hablando de un proyecto discográfico pues el concepto técnico y el concepto musical se funden en uno solo que es lo que intentamos contemplar de hecho aquí estamos viendo una fotografía de un piano frecuencia amplitud timbre y fase para definir frecuencia arrancaríamos con el concepto técnico ¿qué es frecuencia? pues entonces podríamos arrancar como definir la cantidad de oscilaciones por segundo que tiene una onda obviamente en este caso estamos hablando de ondas sonoras también podemos hablar de frecuencia en otro tipo de ondas pero en este caso en este caso la que nos atañe obviamente es ondas de onda lo podrían definir también con el número de ciclos por segundo o la cantidad de veces que se repite dicha onda este gráfico pues nos explica un poco más qué es lo que de qué es de que se trata para los que no lo conozcan muy bien aquí tenemos una onda que tiene un ciclo aquí tenemos esa misma onda pero ya multiplicada por dos es decir tenemos dos oscilaciones asumiendo que el eje horizontal sea la cantidad de tiempo y en este caso el eje vertical sea la intensidad de dicha onda por ahora no nos vamos a preocupar por la intensidad pero sí por la cantidad de veces que se repite y aquí tenemos dicha onda multiplicada más veces en este caso tenemos uno dos tres cuatro ciclos es decir que la primera onda tiene una frecuencia que es el nombre técnico de un hertz y la siguiente sería una frecuencia de dos y la siguiente sería una frecuencia de cuatro y cuando nosotros hablamos de frecuencia tenemos que tener en cuenta también de la capacidad que tiene tu oído para distinguir esa frecuencia y eso más adelante se desenvolverá si es una vez humana o el ladrillo de un perro o el estallino de una llanta o un instrumento musical todo eso tiene que ver con la cantidad de frecuencias que dicho instrumento excita al momento de generar su sonido y eso es lo que nosotros conocemos como timbre para ser más específico los timbres se dan por algo que se conoce como gama armónica o los armónicos que excita el instrumento que también es un concepto así como medio complejo pero pues estamos llevando a la simpleza máxima que podemos tener aquí dependiendo de la cantidad de armónicos que excite mi instrumento o el elemento sonoro que tengamos pues obviamente dependerá también el timbre que vamos a tener algunos elementos excitan más los timbres impares que pares y algunos lo hacen viceversa y nosotros sencillamente hacen una especie de combinúl típulo entero de una frecuencia es decir la misma frecuencia dos veces tres veces cuatro veces cinco veces etcétera entonces lo que va a hacer ese instrumento es simplemente excitar cada uno de esos múltiplos estamos escogiendo tal vez un la que llamamos la central o el famoso la 440 nos suena igual en un violín que en una guitarra que en una trompeta ¿cierto? ¿por qué? porque cada instrumento genera diferente tipo de armónicos y es lo que hace que la trompeta suene a eso a la trompeta ¿qué elementos tengo? ¿qué herramientas voy a usar? ¿qué monitores o qué sistema de monitoreo voy a usar? y por supuesto ¿quién tiene la capacidad auditiva para recibir y tomar las decisiones que tienes que tomar a la hora de la grabación? una vez yo les pasé a algunos estudiantes míos una traducción que conseguí por ahí en internet y alguien me pasó de un libro que se llama el arte de la mezcla en español alguien se tomó la molestia de traducirlo y dentro de alguna parte de la traducción la verdad no encontré el punto dice que la mezcla es la parte más importante de todo tu proceso pues loco les tengo una noticia no es la parte más importante ¿cuál es la parte más importante de todo el proceso? volviendo a la pregunta de Manuel pues todas todas las partes son más importantes desde el momento en que tú te sentaste a concebir tu idea hasta el momento en que escogiste los músicos y luego escogiste en qué sala ibas a grabar qué micrófono ibas a usar luego de eso de que hiciste la captura y capturaste lo mejor del momento y demás cómo lo vas a mezclar y llévalo finalmente a un máster toda esa parte es importante o sea desde que comenzaste hasta el final no es simplemente ni la mezcla ni solo la grabación depende obviamente de lo que quieras entonces los elementos de la sesión obviamente está el productor o intérprete el ingeniero o técnico y entre todos ellos debe existir una cosa que regularmente no se abre y es sinergia y concentración tú no puedes obtener el mejor resultado de tu grabación hablando de tu proceso si todo el tiempo me excusan pues están mamando gato ¿por qué? sencillamente no vas a poner tus cinco sentidos en lo que necesitas capturar y seguramente se te van a pasar errores de ese set de Michael Jackson fíjense por hablarles de un caso del bajista se me olvida ahorita el nombre es un tipo muy muy fino para contarles tiene más o menos ocho bajos de cuerdas y unos tal vez cinco sintetizadores ¿para qué tomarse la molestia de llevar todo eso? para mostrar que es más profesional la idea sería simplemente que cada elemento que va a poner dentro de todo su proyecto suena diferente y en cada uno de esos a lo largo de tu receta tiene un sabor distinto y eso le va a hablar de los instrumentos como bajos guitarras y pianos el otro elemento es ¿qué micrófono vas a poner? si se dan cuenta volviéndome aquí un poquito este micrófono y este son diferentes y este tal vez es diferente y estos que están arriba también la parte superior derecha son los que regularmente para grabación llamamos condensadores estos micrófonos condensadores que son los micrófonos mucho más sensibles y que de hecho requieren una leve carga eléctrica para poder funcionar se hace pasar por un dispositivo que se llama preamplificador en la mayoría de los casos como nuestra fallida instalación de audio de Jorge el preamplificador pues es ese botón que se llama gain o trim o algo parecido que le da obviamente amplificación a tu señal ¿por qué? pues porque lo indicamos por más sensibles que sean el nivel de montaje que genera pues no es muy alto para poderlo trabajar es decir tu señal debe quedar en un nivel manejable y la idea es que tú siempre lo hagas pasar a través de un preamplificador porque esto también adicionalmente al micrófono colorea tu señal ¿correcto? entonces el preamplificador es una parte también bien importante cuando lo tienes cuando no puedes la oportunidad de tal vez escoger entre dos micrófonos o tal vez dos micrófonos y un preamplificador o dos tipos de preamplificadores es la acústica y obviamente cuando hablamos de acústica hablamos de la respuesta sonora de la sala y tengan en cuenta que hablamos hace un momento que no todas las salas suenan iguales no todos los sitios de la sala suenan iguales y si la sala en la que tú estás pues es un estudio que no se le hizo una inversión muy fuerte de pronto en el tratamiento acústico pues obviamente va a haber sectores de la sala donde sea completamente equivocado poner un instrumento entonces de repente en el punto donde tú estás ubicada hay una cancelación porque dos ondas se chocan con diferencia de tiempo y demás y que pasa pues resulta que esa cancelación está tal vez en 80 o 100 Hz para los que ya más o menos no habían clarificado algunas cosas saben que 80 o 100 Hz es lo que nosotros llamamos los graves de un instrumento y si eso lo estás haciendo tal vez con un contrabajo pues es más grave el asunto porque estás cancelando todo el cuerpo o la sonoridad del instrumento y por más que tú trates de darle en el mezclador no va a pasar nada con esto porque el punto donde están capturando su elemento tiene una cancelación exactamente en esa frecuencia por más que trates de darle ganancia ya no lo vas a poder arreglar eso se arregla con la acústica o moviendo el elemento sonoro de sitio donde ubicas tu micrófono y demás también tendrían que entrar en conjunto todos los elementos o todos los elementos sonoros de tu sala en este caso si hablamos de grabación volviendo a los minutos pues cada monitor tiene su propia sonoridad al igual que cada cada micrófono y cada punto de la sala y demás entonces tienes que estar seguro de que vas a hacer o de que es lo que escuchas y en que punto escuchas es decir todos los monitores como ya sabemos sonan diferentes y además tienen una interacción del sitio donde estás porque depende del punto de la sala donde los pongas y depende del sitio de escucha donde tu estés ubicado como van a sonar correcto obviamente hablando en el caso extremo en el que no tenemos ningún tipo de tratamiento acústico se va a hablar de la sala es